¿Qué posiciones te gustaría reforzar en este equipo? Lo hablé con la directiva, yo creo que ellos ya lo saben y eso son también los que pueden ser atractivos. ¿A los canteranos que pudieras visualizar en primer equipo? Siempre. ¿Algún nombre en específico? No, 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 todos. Todos han hecho un buen semestre el anterior. Obviamente que esto es a consideración de lo que nosotros creemos que puede ser bueno para la institución, pero siempre me gustan los canteranos. ¿Cómo te sientes de arrancar tu primera temporada, re-temporada con el equipo? Feliz. En el primer momento que me dieron el primer equipo siempre estuve contento del día a día para poder aprovechar la oportunidad. ¿Hay posibilidades de ver a Mauro Lainez y a Viñas en el Atlas? Que yo sepa están conmigo acá, no sé a dónde lo viste vos con el Atlas, ¿no? Hoy comienzan todos conmigo y todos empiezan desde el 7 y están todos considerados.